Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hola a todos. Es importante que estemos actualizados sobre lo que está sucediendo en la frontera de México y los Estados Unidos. Amigos, recientemente la portavoz de la Casa Blanca, Corinne Jean-Pierre, ha sido criticada por minimizar la violencia de los grupos armados en la frontera, incluso después de la retención de cuatro estadounidenses en México. Esto ha generado preocupación y cuestionamiento sobre la efectividad de los esfuerzos del presidente Biden para asegurar la frontera y decomisar sustancias ilícitas. Es importante tener en cuenta que, aunque la portavoz ha afirmado que la incautación de sustancias ilícitas ha sido histórica y ha disminuido los niveles de esta sustancia, algunos periodistas y expertos argumentan que esto es solo una fracción de lo que realmente está pasando. Además, es importante considerar que los grupos ilegales no solo comercializan con sustancias ilícitas, sino que también están fuertemente armados y son capaces de cometer actos de violencia que afectan a ciudadanos, estadounidenses y mexicanos, como lo que está ocurriendo con los dos estadounidenses fallecidos y dos desaparecidos en manos de estos grupos, fuera de la ley. Patriotas, es nuestra responsabilidad mantenernos informados sobre estos temas y seguir haciéndole preguntas a la Administración sobre sus políticas y acciones en la frontera. Mis amigos, el tema de la seguridad fronteriza es un desafío complejo y multifacético que requiere un esfuerzo coordinado de múltiples agencias y partes interesadas, que es donde está fallando Biden, ya que la seguridad de nuestras fronteras no solo es esencial para proteger nuestra seguridad nacional, sino también para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y la integridad de nuestro sistema de inmigración. Y esto incluye abordar los problemas económicos y sociales en los países que contribuyen al flujo de inmigrantes ilegales, así como mejorar nuestras propias políticas de inmigración para garantizar que los canales legales para la inmigración sean accesibles y eficientes. Además, es crucial que los políticos y los formuladores de políticas aborden el tema de la seguridad fronteriza con un sentido de pragmatismo. Además, amigos, es crucial que los políticos actuales y los formuladores de políticas del actual gobierno aborden el tema de la seguridad fronteriza con un sentido de práctica y la acción, como lo hizo en su debido tiempo el Titán en la anterior administración. Patriotas, es nuestra responsabilidad mantenernos informados sobre estos temas y seguir haciéndole preguntas a la administración sobre sus políticas y acciones en la frontera. Recordemos que el periodismo es fundamental para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra sociedad, y es por eso que solicitamos tu apoyo a este tu canal de noticias. Un abrazo y que Dios te acompañe y te proteja siempre. Sonidoでしょう y que Dios te acompañe y te preniggly las tentaciones. Un abrazo y que Dios te acompañe y te coma. endencias que no pueden decir que Dios te acompañe y te acercare. Sonido del mil x 3 bed daily.